Hola, mi nombre es Charo Rojas y hoy les vengo a hablar sobre la integración de distintas culturas aquí en Chile. Acompáñenos. Chile en los últimos años se ha transformado en un país multicultural. Nuestra comuna no ha escapado a esa realidad. Y es así como, año a año, los establecimientos municipales de Conchalí han recibido alumnos de distintas nacionalidades, como yo, que vengo desde Perú. ¿Cómo sientes que te han tratado en el colegio? Bueno, excelente, porque mis amigos me respetan y porque mis compañeros también. Muy bien, todo está muy bonito, con un comedor para desayunar, comer. Muy bien, porque cuando estoy solo, ellos como que me levantan y empezamos a jugar, y eso me alegra. Mis amigos son buenos compañeros y los profesores también. Muy bien, porque nosotros a veces hacemos grupos y comenzamos a jugar al Paco y al Ladrón y a la Pinta. Muy bien, porque jugamos y me hicieron muchos amigos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Chile? Que es muy grande y es un palito. Las sopa y pillas y los empatados. La integración es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra comuna, para que podamos crecer sin importar nuestro lugar de origen, ni menos el color de nuestra piel. ¿Qué has aprendido de tus compañeros de otras nacionalidades? He aprendido de sus costumbres, de sus vestuarios, de sus comidas y muchas cosas más. Además me gusta mucho que a las personas de otros países les gusta compartir, no les gusta que estén solos. Su personalidad, cómo se visten, sus comidas típicas. Cuando vienen acá a Chile, a nosotros nos enseñan otros juegos distintos que están allá. Ahora siento que soy un chileno más y ya perdí mi asiento venezolano. En mi corazón siempre va a estar Venezuela y Chile. Yo me siento un chileno más. Me siento tan chilena que en vez de Messi ahora me gusta Alexis Sánchez. Esto es lo que podemos conocer de nuestros compañeros sobre la integración. Espero les haya gustado. ¡Tranos rojas para! ¡Suscríbete al canal!